Ciudad Obregón sigue de pie. Este domingo tendrá lugar en la pista del dique 10 cerca de la presa Álvaro Obregón, la tercera etapa del campeonato del desierto. Se trata de una competencia de ciclismo de montaña en diferentes categorías, que van desde los 5 años hasta mayores de 60, quienes recorrerán los 5.3 kilómetros del circuito que pasa por bellos paisajes desérticos, aprovechando que las mañanas aún están frescas en el sur de Sonora. Esta competencia tiene una atractiva bolsa en premios, pero definitivamente lo más importante es la oportunidad de medirse contra lo agreste del terreno y contra competidores que vienen de varios estados, ya que se trata de un ciclo de carreras que visita los puntos más relevantes de Sonora. Uno de los organizadores es Bicicentro, de la familia Figueroa García, que está cumpliendo 35 años sirviendo a los ciclistas, tanto en la rama deportiva como en el transporte diario. Ya el año pasado Bicicentro auspició la etapa del sur de Sonora de esta competencia, con resultados excelentes, tanto en organización como en premios. El ciclismo de montaña ha ido ganando cada vez más adeptos alrededor del mundo, por desarrollarse en entornos naturales, permitiendo a la vez el acondicionamiento físico, la contemplación de los paisajes. Precisamente durante estos dos últimos años, significó la oportunidad de hacer deporte en un entorno sanitario seguro. Se espera la presencia de más de 250 competidores, que junto con su familia, en Ciudad Obregón, encontrarán todas las comodidades para hospedarse y acudir a la pista que se encuentra a minutos del centro de la ciudad. Recibiendo deportistas de todo México, Ciudad Obregón sigue de pie. Gracias por ver el video.